buenas tardes cómo está la gente hermosa bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy vamos a hacer la lectura por elemento en este momento en esta oportunidad el elemento aire acá si libra géminis y acuario si los más mentales del zodíaco si vamos a ver ese elemento aire todo pensamiento qué consejos necesita escuchar si géminis libra y acuario vamos turquesa camino espiritual cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios muy bien hay que conectar con la espiritualidad por por ahí es el camino gente sí 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 no le están pifiando si están haciendo eso por ahí es el camino de la nueva era sí vamos a ver qué te dice el oráculo del tarot angélico el ángel del orden tiempo de ordenar organizar y materializar tus metas si estás en caos en algún área de tu vida es hora de comenzar a ordenarse con disciplina y hábitos más prolijos crea cimientos fuertes y sólidos para construir un porvenir lleno de posibilidades y expansión comando con autoridad a paso sólido sin prisa pero sin pausas y trabaja con estas pautas los resultados se darán lentamente pero a largo plazo me encantó me encantó el ángel del orden para ustedes vamos gemini líder y acuario a ver qué energía van a estar manejando ya sabes que son lecturas generales y se resuena la tomás si no la dejas que pase a quien corresponde si no te das cargo de lo que no te corresponde y vamos a ver a qué es el aspecto de esta lectura para los signos de aire están pidiendo pista observando hacia dónde seguir los signos de aire sí sí esperando una comunicación súper importante lo veo en el plano económico y laboral si necesitan esta comunicación para poder tener esa tranquilidad y fluir con este nuevo inicio obvio gemini libre y acuario tal cual vienen trabajando 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 en un proyecto en una situación que necesitan ordenar si necesitan equilibrar quizás documentación con la justicia quizás están esperando cobrar una herencia o recibir alguna algún dinero que les va a dar esta estabilidad y la espera los desespera si la espera los desespera necesitan conectar más con la espiritualidad como les dice con sus emociones para tener ese equilibrio cerrar un siglo y no está tanto la defensiva no tanto tanto enojos y porque el dinero está disponible para ustedes y está en camino así de que calma paciencia cosa que no tienen sí a ver en el tema amoroso si para los que están solos viene una nueva propuesta amorosa así viene alguien a proponer una estabilidad sí una persona afín un alma gemela un alma gemela si esa persona con la que conectas desde otro lugar sí que la vez y sentir la conexión que no te pasa con otras personas bueno viene este clase esta clase de conexión a tu vida gemini libre y acuario para los que están saliendo de alguna relación o están separándose quédense tranquilos porque en el destino está la pareja y la conexión si los que vienen de estar en un tiempo de aislamiento de soledad de reacomodar las ideas porque vinieron de una separación es momento de reconectar con las emociones ir por lo que quieren reactivar la parte emocional y empezar a vivir la vida que se merece en gemini libre de acuario si con esta estabilidad soltar todo lo que tengan que soltar cerrar los ciclos que tengan que cerrar con el pasado ya está ya se separaron ya se desvincularon de la persona no sigan ahí basta con la toxicidad y las dependencias déjense joder ya está cierren ciclo corten la para una relación tóxica se necesitan dos chicos a ver ay no ella es una tóxica no él es un tóxico mentira los dos son tóxicos si la persona te llama y bueno le contestas se terminó la toxicidad listo si la persona te sigue buscando y vos lo bloqueas lo borra de tu vida se terminó la toxicidad listo así funcionan los cortes los cierres del ciclo el soltar de verdad energéticamente no una mentira y seguir 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 si sí sí me separé pero sigo conectado y sigo con él no suelte suelte sirven ciclos para avanzar si no no dejan espacio para cosas nuevas tanta mente tanta idea tanta agilidad mental que tienen utilicen la para avanzar y toda esa intuición si que tienen toda esa intuición y todos esos míos inseguridades también que tienen por favor siempre 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 hay algo mejor si se encierra una etapa y se abre otra mucho mejor con mucha más fuerza con las cosas más claras ya dominando las cosas desde otro lugar que me libre y acuario si con mucha con muchas opciones tenés que definirte a ver qué es lo que crees si querés seguir barrileteando con un montón de personas o te querés enfocar en tener una estabilidad y un nuevo inicio en el amor y fíjate qué es lo que querés qué es lo que necesitas en este momento en tu vida sí y dale para adelante gemis libre y acuario no te quedes ahí dando vueltas dando vueltas dando vueltas y sin definir ninguna situación bueno vamos vamos a ver qué dice el universo para estos signos maravillosos si gemis libre y acuario vamos que tú te dicen conecto con la calma la que tú y el silencio me permito una pausa siento como el descanso quita mi cuerpo lo revitaliza y lo llena de energía para continuar que así sea si es así será hermosa energía es justamente para vos que son tan tan tranquilo tanta tan quietud vamos con mensaje de los ángeles abrazo te dicen los ángeles siénteme abrazo en este momento tienes mi asistencia sólo debes pedirme con fe lo que tu corazón desea así que lindo conecta conecta con los ángeles y pedirles todos que ellos están ahí disponibles para nosotros vamos con los signos que vas a estar conectando gemis libre y acuario mujer acuario mujer león mujer cáncer mujer si hombre cáncer hombre acuario y hombre virgo gemis libre y acuario ahí están las energías con las que vas a estar conectando ve corta q g n y l ve corta ve corta q g n y l si con esas iniciales vas a estar conectando gemini libre y acuario si espero que les haya resonado la lectura que me lo comenten que decreten manifiesten en comentar en comentarios todas estas energías para que se empiecen a mover así yo me entero que se suscriban al canal que tienen la campanita que le den me gusta si así puedo seguir generando contenido maravilloso para ustedes que lo hago de todo corazón los quiero le mando un beso gigante y nos vemos en la próxima